Fundación Ángeles Taurí nos presenta Segunda Novillada en el Palacio del Arte de Morelia Patricio Ochoa, Andrés Origel, Ángel Gabriel, Efraín Cabrera, Carlos Luévano y Axel López pidiendo un encierro por designar Viernes 16 de agosto a las 8 de la noche Venta de boletos en www.blueticket.com.mx Ven y vive los Viernes de Toros Amigos de Cuadratinqueu, saludarles, un abrazo para todos Terminaron los Juegos Olímpicos de París 2024 para algunos y resulta difícil contrarrestar esa opinión los mejores Juegos Olímpicos de la historia de la era moderna no solo por los héroes y las heroínas que nos dejaron en la parte deportiva sino también por los escenarios de las competencias París 2024 decidió no solo que París fuera la sede de los Juegos Olímpicos decidió hacer de París la ciudad de los Juegos Olímpicos a los pies de la Torre Eiffel colocó el vólibol de playa al río Sena se llevó las competencias de triatlón en los inválidos el tiro con arco en el Gran Palacio Lesgrima y así muchas disciplinas deportivas que no solamente le ahorraron millones a la organización sino que demostraron que esta ciudad tiene escenarios majestuosos capaces de recibir y de hacer suya integrarse a una competencia como los Juegos Olímpicos no veo dentro de cuatro años a Los Ángeles buscando rivalizar con esos escenarios naturales de París 2024 pero aún más no lo veo retando a los temas de seguridad sobre la organización de los Juegos Olímpicos de París estaban sirviéndose amenazas terroristas hasta el momento París y la organización de los Juegos Olímpicos las ha superado con éxito no veo, insisto a Los Ángeles 20-28 arriesgando en lo más mínimo en materia de seguridad en lo deportivo estos Juegos Olímpicos de París nos dejan pues prácticamente lo que cada cuatro años no demerito el esfuerzo de los anteriores ni tampoco el de los actuales atletas pero en cada cuatro años hay historias importantes son las historias del esfuerzo de la disciplina de la constancia de la lucha por el querer ser el lograr el objetivo de hombres y mujeres que durante cuatro años se levantan muy temprano y superan lesiones físicas y a veces también emocionales para ganar una medalla que pedalean kilómetros nadan kilómetros corren kilómetros o se lanzan 100, 150, 200 veces al día de un trampolino, de una plataforma hasta perfeccionar la técnica del deporte mexicano o mejor dicho de los atletas mexicanos poco nada hay que reclamar hacen lo que pueden con lo que les dan con lo que tienen es verdad que Ana Gabriela Guevara tiene la etiqueta de ser la villana favorita de los Juegos Olímpicos de París y en general del deporte mexicano el mayor pecado de Ana Gabriela Guevara ha sido la soberbia ser poco empática aplicar la rey a la rajatabla y no proteger a los deportistas aunque la propia ley los quiera castigar una cosa es sancionar a las federaciones y otra perjudicar a los atletas en un afán de hacer limpiar la corrupción y de hacer justicia la CONADE no debe de hacer justicia la CONADE debe de velar por el bienestar de los atletas esa empatía y esa lucha que tenía Ana Gabriela Guevara cuando era deportista le ha faltado como dirigente pero también también Ana Gabriela Guevara perdió la oportunidad de renovar el deporte de México porque el problema del deporte mexicano no se llama Ana Gabriela Guevara el problema del deporte mexicano es de estructura es de fondo mire durante los Juegos Olímpicos la CONADE fue muy criticada por no brindar apoyo parejo a todos los deportes sin embargo empezó a publicitar y a difundir que en algunos casos los que no tenían problemas sus federaciones problemas legales problemas de dinero de corrupción en esos casos los atletas recibieron un apoyo completo fue pleno durante el ciclo olímpico y la verdad es que sobre esa exhibición que hizo la Comisión Nacional del Deporte queda poco que decir a su favor se demostró que aún los apoyos completos eran completamente ridículos tuvimos un doble medallista enclavados Osmar Olvera él ganó la medalla dos medallas en estos Juegos Olímpicos de París cosa que no conseguía Raúl González desde Los Ángeles en el 84 imagínese el tamaño de esta proeza deportiva se hizo la cuenta de su beca durante todo el ciclo olímpico es decir de Tokio del término de Tokio 2020 a la fecha y la gran suma del apoyo de la CONADE sumaba en total apenas 100 pesos diarios es verdad que le alcanzó para todo su calendario de programación ir a los viajes los entrenamientos pero 100 pesos diarios es lo que representó esa beca y las dos medallas de estos Juegos Olímpicos eso es lo que le costó a la estructura del deporte mexicano dos medallas durante un ciclo olímpico 100 pesos diarios ridículo sí ridículo el problema insisto no es Ana Gabriela Guevara el problema es de fondo más allá de la soberbia la prepotencia la empatía o la poca empatía de Ana Gabriela Guevara el gran problema para mí de esta administración es haber desperdiciado la oportunidad de cambiar el deporte mexicano de fondo que de verdad el deporte mexicano comenzara a importar para las administraciones federales siempre se habla de que los problemas de seguridad se deben combatir mejorando el entorno el tejido social y el deporte y el deporte siempre ha sido olvidado dentro de esa ecuación es muy sencillo los ciclos olímpicos de cada cuatro años representan una inversión y cuando vemos la tabla de medallas no solamente vemos en los Juegos Olímpicos el esfuerzo individual de los atletas también vemos la inversión de los países que los hacen y esos países lo que les interesa es demostrar que su sistema político su economía su forma de gobierno es el mejor por eso Estados Unidos Alemania Inglaterra China Japón se pelean siempre el medallero por demostrar que en esos países se vive mejor se está mejor y por lo tanto puede tener también los mejores deportistas simplemente un ejemplo a Estados Unidos le cuesta o invierte en promedio en un atleta olímpico por año cerca de 50 mil dólares entre 35 y 50 mil dólares los chinos van más allá quieren demostrar que ahí ahí se vive mejor y que su sistema político económico social es el que manda en el mundo ¿cuánto invierten los chinos? entre 50 y 100 mil dólares al año por atleta de alto rendimiento el deporte mexicano invierte por año en un atleta de alto rendimiento 18 mil dólares 35 Estados Unidos 50 entre 50 y 100 mil China 18 mil dólares por año en México esas cifras hablan de la realidad por eso a los atletas mexicanos no se les puede criticar no se les puede exigir aquellos que llegan a la élite lo hacen con un gran esfuerzo propio y con apoyos contados con apoyos apenas los justos para poder competir y sin embargo si tenemos pocos pero tenemos deportistas de élite lo que debe cambiar en el deporte mexicano no solo es Ana Gabriela Guevara ella ya se va el deporte mexicano debe cambiarse de fondo de raíz tan importante es ahora que están las designaciones de la nueva administración federal quién va a manejar los dineros la procuración de justicia la política interna también es importante quién y cómo va a manejar el deporte de este país hasta la próxima amigos de Cuadrate pásenla bien Fundación Ángeles Taurí nos presenta segunda novillada en el Palacio del Arte de Morelia Patricio Ochoa Andrés Origel Ángel Gabriel Efraín Cabrera Carlos Luévano y Axel López pidiendo un encierro por designar viernes 16 de agosto a las 8 de la noche venta de boletos en www.blueticket.com.mx ven y vive los viernes de toros